Música Muy buenos dias todos como amanecieron el dia de hoy martes gracias a Dios por un dia mas que nos permite levantarnos de nuestra academita y ver la luz del nuevo dia asi que bienvenidos todos a un nuevo video mas vamos a ver que hacemos el dia de hoy pues nosotros primeramente verdad les digo que amanece yo amaneci muy bien gracias a Dios pues no se como amanecerian ustedes a ver cuentenme como amanecieron el dia de hoy yo ahorita voy a ir a ya me voy para la tienda ya es un poco tarde, creo que son las 9 voy a poner mi reloj bueno ahorita me lo pongo ya son como las 9 aqui trago el telefono 9 y 17 ya son las 9 y 17 de la mañana y pues ya me voy para la tienda no crean que estuve durmiendo hasta las 7 de la mañana van a decir ay ya verte que tarde se levanta no yo me levanto temprano o me despierto temprano mi viejito se fue como a las 7 de la mañana a trabajar y dijo vamos para la tienda dice para tomar algo le dije no toma tu algo yo ahorita me voy a seguir durmiendo me voy a seguir acostado un rato mas pues y aproveche la mañana porque nosotros ahi en donde nos congregamos saben que voy a la iglesia no es una iglesia es una casa pero ahi nos congregamos entonces cada vez que tenemos servicio nos dejan preguntas bíblicas y hoy me toco hacerlas a mi asi que ayer estaba haciendolas pero no termine luego viene asi gente y se ponen a platicar y ya me interrumpen y ya no me puedo concentrar entonces ya dije bueno mejor lo hago para mas tarde y ahorita la mañana me acordé que me faltaban unas preguntitas y dije bueno las voy a hacer de una vez son preguntas bíblicas asi que aproveche la mañana y tambien estuve lavando ropa ven que ayer les dije que estaba lavando colchas bueno pues ya no alcance a lavar mi ropa ahorita estoy lavando tambien ya tendi unos pantalones mios y ya este me falta estoy lavando mas ropa yo nada mas lavo la ropa de mi viejito y mia cada quien se lava su ropa aqui asi que antes antes yo les lavaba su ropa a cada quien pero cuando uno les hace las cosas no valoran ensucian mas rapido y bueno les vale asi que dije ah no pues cada quien se lava y cada quien se plancha yo planchea casi no plancho plancho como una vez al mes y pues eso estoy haciendo y ya ahorita me voy para la tienda me voy a hacer una que me voy a hacer que me voy a preparar ganas de hojallas no tengo de hojas pues de hojas para que me entiendan me voy a hacer yo no se si una avenita estoy mirando los plátamos ahi no se que me vaya a hacer de desayunar pero de comer quiero hacer tengo unas cejitas de pollo entonces yo creo que las voy a hacer como en como en vistecito llevo aqui unas papas estas son las papas que perdí según yo la otra vez no estaban perdidas andaban de parranda estaban aqui en el refri yo le dije al pollo buscan el refri pero los hijos siempre quieren engañar a los padres te hacen creer que ya buscaron pero no buscan en realidad asi que aqui estaban las papas no se perdieron ya pues había perdido las papas los chiles y los y tomates imagínense casi todo dice una por ahi yo perdí la cocina asi que me iba a hacer unas papitas con con huevo pero mejor me voy a hacer las papitas asi como vistecito con las con los fajitas de pechuga eso creo yo lo que me voy a hacer ahorita ya cuando estoy alla en la tienda y veo que hay mas pues a veces le cambio pero tengo ganas de unas papitas algo mas ligero de hecho ahorita no hemos estado comiendo mucha carne que digamos hemos estado comiendo que asi que ayer hice los chilaquiles chilito con huevo frijolitos con chorizo frijolitos con queso que me encantan para mi los frijoles con queso de ese queso pues queso de rancho mero y pues asi y no se si me voy a guisar un arrocito ah no ya se que me voy a guisar no mejor no bueno dije me voy a hacer las fajitas con con crema con espagueti asi a ver que hago ahorita porque tambien tengo ganas a la espagueti pero me gusta con pollo a ver que hacemos ahorita a ver que se nos ocurre a ver que se nos ocurre ahorita pero bueno vamonos para la tienda aqui ya no hay que hacer ya no mas una que otra barridita no hay basura lo que si falta es lavar los trastes eso si no los lavamos pero esos pues le van a tocar a Vivi lavarlos y pues ya es todo asi que vamonos a trabajar si ha dicho señores hay que trabajar porque dice la piblia que el que no trabaja no come asi que nos gusta comer pues vamos a trabajar en cuanto tiradero la escoba la vanguera pero bueno el pollo le pone este arnero aqui para que no se metan animales uy que bonitos miren nomas se ven azules que bonitos son chulos miren ahi estan hice una pregunta pollo ayer y me gusto la contestacion que el me dio miren el ayer porque ya merito va a cumplir años entonces quiere que yo le mande una ninfa dice son unos pajaritos bien bonitos y dije bueno lo voy a pensar porque esta ya esta el del bimbo ahi bien temprano dije lo voy a pensar entonces el busco a un señor ahi en el tamirano que vende que vende de esos pajaritos y nos dice en la mañana nos dice mañana voy a salir temprano dice porque voy a ir al tamirano y le dije no vas a ir nada le dije queria pagar viaje especial el hombre queria pagar 500 pesos para el gas porque no vas a ir dice es que ya quedé con el señor y el señor se va a ir y bueno bla 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 total yo dije bueno pues se va a ir y ya me dijo ya cuando amaneció estaba en la tienda y le dije yo que paso le dije no quiero así para el tamirano y me dice no dice es que dice me puse a pensar y senti conciencia dice y dijo y me puse a pensar en usted dije ah caray le dije y eso dice es que pense que que era mucho dinero es que el vendio sus pollos y y saco su dinero y saco poquita ganancia y quería comprar como de cincuenta a cien pollos y en los pájaros él se iba a gastar un aproximado entre quita y pone como de tres mil pesos dice me puse a pensar dice que tal si se me moría un pagarito dice y me iba a quedar sin pollos y sin nada dice y pense en usted dice dije ah caray y la cosa que dijo le dije yo no pues pues yo siento que no es muy buena inversión en los pájaros y me dijo él dice madre si cree que ya me puede gastar la ganancia de los pollos y le dije yo pues yo pienso que no es correcto le dije yo porque para que sea un buen negocio eo voy le dije para que sea un buen negocio tú tienes que invertir la ganancia y ahora sí comer de la ganancia comer de tus hijitos le dije pero tienes que invertir la ganancia según yo mis consejos no quiero decir que son los mejores pero cada madre pues da sus consejos como uno puede dependiendo de su capacidad de cada uno verdad y y luego y luego les digo yo al pollo le digo a ver pollito te voy a hacer una pregunta y les digo haciéndome el labio bien reseco un pollo en chile rojo o algo ya me tienes esperado pura cosa simple ven que esta gente no sabe comer sin carne el pollo ya me está reclamando dice hágase algo bien mata el pollo pues ok póngalo me voy a hacer un chilito que no sea un espagueti con pollo que era comida de carne fuerte la última vez que cocinó bien fue cuando hizo el pollo en crema desde ahí una cocina donada pues yo también lo hago en crema otra vez la cocina pura crema bueno les cuento pues verdad nos da el pollo dame agua siento mi boca muy reseca porque será dame agüita no sé por qué siento mi boca tan reseca y caliente o fría normal cuando no es chana es Juana cuando no pasa un carro llega alguien y cuando no el gallo se atora aquí no es ni gallo es me siento la boca reseca y bueno y les cuento les estoy contando la plática que tuvimos ayer tu y yo de que entonces yo le digo pollo le digo a ver pollo les dije mira tú tuviste estos pollos le invertiste tanto le dije y sacaste el dinero y agarraste ganancia y le digo eso está bien y le digo te voy a hacer una pregunta le dije tú cuántos pájaros tienes cuánto le has invertido a tus pájaros y me dice pues un aproximado él más o menos verdad dice tengo tanto tiempo tantos pájaros vale tantos cada pájaro dice tengo un aproximado de 6 mil pesos algo así verdad cuánto 22 mil pesos si con unos pájaros que he comprado todo el tiempo por ahí bueno tiene mucho dinero invertido en los pájaros en los pescados no se diga y le digo yo le hago mi pregunta y le digo y cuánto le has sacado tú a esos animalitos cuánto cuánto ha sido la producción le digo y dijo pues un pajarito que nació dice y le digo pero cuánto ha sacado de ganancia porque aunque ustedes no lo crean él le invierte un buen de tiempo a los pájaros y a los pescados más cuando tiene que lavarles tiene que limpiarles y yo le digo pues los pájaros están en la casa le dije no están aquí para que estén cantando bien bonito para que se miren ¿sabes qué quisiera yo? deberías encargar aunque yo te coopere allá en Estados Unidos hay unas jaulas así grandísimas jaulas para pájaros la que le enseñó a usted ajá así dije yo si se compra una jaula bien grande tiene todos los pájaros y pues se van a ver bonitos y los pájaros van a ser más libres yo sé que a muchos de ustedes no les gusta que los animales estén encerrados pero esos animalitos si uno lo suelta ya no no sobreviven de hecho los dejaba ir unos y ahí estaban se regresaban solitos ajá pero bueno al punto que yo voy y le digo yo ¿cuánto tú le has sacado de inversión? y me dice él pues nada le digo entonces ¿cuál es el objetivo? de estarle invirtiendo y me gustó su contestación me dejó con la boca callada dice ¿qué me contestaste? ven para acá para que le digas aquí estoy escuchando ajá aquí estoy yo le pregunté que cuál era el objetivo de eso igual a mis ganancias ¿cuál era su ganancia? y cuál ¿qué contestaste? que me hacen feliz ven 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 eso fue lo que él me contestó su ganancia es que lo hacen feliz entonces yo me quedé ¿y él ni me contestó? no contesté porque dije pues el dinero no lo es todo en el mundo en la vida entonces el dinero el dinero ayuda mucho pero el dinero pues en sí te da la felicidad un rato felicidad pasajera y él dijo que esos animales lo hacen feliz así que no quise decir ya nada dije pues si tiene razones pero se desanimó a convertir los pollos en pájaros así que no está tan mal como ven ustedes que ustedes que pensarían que opinarían iba a cambiar 100 pollos por 2 pájaros iba a cambiar 100 pollos por 2 pájaros pero ya los dijo entonces pero él entendió dije bueno pues ya tengo muchos pájaros ¿verdad? mejor me quedo con esos y pues sí porque también imagínense si se compra puros pájaros pues cómo se va a dar sus gustitos también ¿verdad? y el dinero no te viene en las manos así nada más entonces pero me gustó su contestación dice la ganancia es que me hacen feliz y pues cuántas personas no quisiéramos ser felices ¿verdad? pero si le invierte un buen de trabajo ayer lavo las peceras ¿verdad? me duró como 2 horas limpiando como 2 horas limpiando las peceras y se miran muy bonitas la verdad pero van a ver que con el tiempo primeramente Dios vamos a comprar una pecera grande como la que vemos allá hay poco a poquito la pecera como la la quita hasta el restaurante pero tiene muchos debe de vender ya esas cositas me voy a levantar la pecera a levantar los negros con los blancos ajá bien chulos se le hizo mucha cría de pececitos entonces yo le dije vendiendo le vendí a Yuri ¿sí? le vendí a Yuri pesos yo le vendí yo digo que esos sí también los debe de vender porque yo digo a mí los pollos me hacen bien feliz ¿verdad? sí porque se los come se los come ¿qué quieres comer ahorita? me hacen bien feliz pero imagínense también que ahí los tenga todos gordos y gordos también igual se van a morir de gordos de que no se los comen entonces pues yo los hago felices a ellos y ellos me hacen felices a mí los dos ganan los dos salemos ganando no, pero en serio la respuesta del pollo estuvo buena entonces yo lo voy a dejar porque ya van a ser las 10 a la mañanita quiere un pollo en chile rojo les digo verde lo que sea no en rojo no porque ya comen mucho rojo el día que hice los piones el otro día que usted hizo calo crema luego hizo huevo chile rojo crema chile rojo cebollitas ya oyeron entonces quiere un pollo en crema entonces bueno pues hay que hay que hay que hay que consentir a los hijos de vez en cuando entonces nos vemos mañana voy a tomar algo voy a tomar algo porque ya tapar ya empezó la guacamaya esa cotarrito cotarrita mi larga no le está hablando a Bibi verdad le empieza Bibi y ahorita no se inicia a hablar Bibi bueno me habla cuando me quiera el pollo o un poñito con papitas en blanco en blanco en blanco el pollo con así como como con 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 poquito calditos nomás en blanco que quede como tipo doradito como y 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 el pollo ya está doradito ya le puse cebolla jitomate y chilito Pero como yo tengo ganas de papas Dije bueno le voy a cocer unas papitas Me hago unos taquitos dorados Y tengo ganas de ponerle una papita en cuadritos Aquí Nunca le he puesto papa aquí Pero me imagino que ha de estar buena Acá voy a hacer una ensalada de lopales Lo estoy asando Y le voy a poner esto Aquí también a este pollo Chile morrón Vamos a ver como sale Y nunca le he puesto zanahoria Y le vamos a poner zanahoria A ver como sale este pollo Dicen que hay que experimentar Hay que arriesgarnos Así que vamos a ver como sale Y yo les cuento luego Miren así está mi pollo Le puse de esos chilitos Pero esos no los voy a dejar que se cozan bien Los voy a dejar nada más así por encimita Que un poquito nada más que se suavicen un poquito Porque a mi estos no me gustan muy cocidos Y si quedó bien rico Gracias a Dios De especies nada más le puse Cominito y ajito Un cominito Y poquitito Un cominito Un ajito Y bien poquitito comino Nada más Y si salió bien delicioso Espero que les guste a mis hijos Ahí está Y si no les gusta Pues ni modo El esfuerzo se hizo Así que yo ahorita lo voy a tapar Para que ya sea una demás cosa Como el puro Puro vaporcito Nada más Dicen que de la vista Nace el amor Dice el viejito Que esto es lo que lo mantiene a mi lado Es de viejito Es de viejito De veras Ahí está Debemos de esforzarnos Porque A mi me gusta hacerlo pues con amor Así está Sí Que provechito Para Y una amiga Le dejó dos cocas pagadas Se tomó un antier Antier verdad Y un ayer Híjole Te está llamando a Aurelia No sale por ti Ajá Lizy Déjame grabarte Para que Karim y Benitez Te vean Ahí está Gracias Karim Ya me chingué las cocas Dos cocas Le dejó pagada Ahí está Para que vea Ahí está Ahí está Gobri Zeus Ahí está Gobri Pan Yo creo que todos los que tienen hermanos saben lo que es eso Ajá Qué bonito tener mamá Y nomás que les digan Vengan a comer La verdad Yo miré el espado y me vine a comer Me están preguntando ¿Qué concluís? ¿Qué están? En los que están Sí, no están ¿Qué se ve? Oh, cerveza Me apoco la comida Se ve y está Porque el papá compraba por los pies Y quiero que me arregle el molino Para ponerme en esta mano Sí, pero mi papá es bien tardado Dice Bien fácil Lo vas a conectarle a esto Que a esto te lo atleto Sí, bien fácil Pero no lo haces No Yo terminé de hacer tortillas Coman aguacate ¿No quieren más? Si no, pongan Allá dentro de la ensalada Baby, agárralo El aguacate Y con su permisito Pero vamos a comer Sí, como nos dicen ellos Con su permiso Sin su permiso A comerciales Con el permiso de Dios Allí sí hay Hola, buenos días Amigas Amigos Buenos días ¿Cómo están? Feliz día del amor Y la amistad Todavía falta mucho para eso Pero si se me llega a olvidar Si piensan que nada más El 14 de febrero Es el día del amor Y la amistad Están equivocados Porque el día del amor Y de la amistad Debe de ser Todos los santos días Que debe de amor Deber amor Y amistad Amor y paz Así es amigos Mire, aquí estoy En mi casita todavía Siendo las 9 En punto de la mañana Para ser exactos 9 de la mañanita Y voy para mi casita A tomarme Algo Un té Un no sé Que me voy a tomar Nada más que escuché Los gallos Que estaban cantando Y la mañana Está bien fresca Aquí en el rancho Allá anda mi vecino Sefe ya Barriendo Ya me gano Aquí está un guaje Una delfa Guajes secos Unos pajaritos Cantando Allá arriba Y bueno Así es la vida En el rancho Amigos ¿Cómo están ustedes El día de hoy? Ahí van a Calandria ¿Cómo están ustedes Hoy 11 de Enero Muchas felicidades Para los cumpleñeros Que cumplen años El 11 de Enero Espero que se la estén pasando Bien Todo Donde quiera Que estén Que estén Usted Dí parece Se miran Se miran bonitas Las casas De Teja Ahí está Así son las casitas En los ranchos Se mira bonita Me gusta Como se ven Las casitas Oigan los gallos El cantar De los gallos Los pinzanes Allá Queriendo echar Su fruto Como ven Ustedes Acá Desde el rancho De Guerrero México Y bienvenidos Todos Los nuevos Suscriptores Los de casa Bienvenidos Sean Todos A un Video Más Y vámonos A trabajar Porque Porque tenemos Que trabajar Y el que no trabaja No come Me gusta Que vamos a A veces Árgoles Ese Siempre Estado Verde Que le pasaría Será Porque es Temporada De Que es Ahorita Otoño Yo sé Que son Cuatro Las estaciones Del año Otoño Primavera Invierno ¿Cuál Baby? Otoño Invierno Primavera No me acuerdo Lo otro A lo mejor Son tres Nada más Sigue pensando Que son cuatro ¿Cuál? Ah Invierno Otoño Primavera Y verano Verano es como En abril ¿No? Ah Bueno Es que como Para mí Casi todos los días Son iguales Aunque no son iguales Porque ahorita En diciembre Se sentía El espíritu Navideño Y todo Y ahorita Ve uno Las lucecitas Y ya no se siente Igual ¿Verdad Baby? Ya no se siente Y ya se ve Como que Ahí está Baby Vlogs Ahorita me voy a comer Una manzana Yo Está a punto De subirle Baby es alérgica Baby es alérgica A la manzana Y Benjamín Ah Pero ¿Cuándo Te la tragas En la En la Ensalada? Y de leche Y Benjamín Es alérgica A la leche También raros Ustedes Yo gracias a Dios No soy alérgica A nada Creo pues Vamos a ver Nuestra terraza Que va a estar Llena de ropa Perse No se fijen En eso Aunque si se fijen A ver Ah no hay mucha ropa Que diganse Ah si está Para acá Vean los pájaros Del pollito Ahí anda Una vaca Bien a gusto Caminando Lentamente Esta ropa Acá tendida ¿Cómo ven? Me gusta El día De hoy Está agradable Se va Porque Dije Escuche Ruido Acá Pero es La lavadora Se va A trabajar Porque Aunque Ustedes No lo Crean Tiene Una Familia Que Mantener Ok Vayan A ver El video Que acaba De subir Vivi Ahorita Y nos Cuentan Que Les Pareció Yo Aquí Traigo Mis Pastillas Ya Los Viejitos Cargamos Con Pastillas Con Lentes Con Todo El Mango Ya Lleva Flor Les Digo Viene Temporada Bonita Cada Cada Estación Del año Tiene Lo Suyo Ahorita El Río Ya No Tiene Mucha Agua Pero Vienen Los Pensanes Los Pinsanes Los Mangos Las Ciruelas Que Mas Viene Y Cuando Es El Tiempo De Lluvia Hay Verdolagas Quelites Elotes Elotes Todo el Tiempo Hay Pero Están Bien Bueno Los Que Son De La Temporada De Lluvia Los Que Son De Los Que Son De Junio De Septiembre Septiembre Empieza A ver Elotes Ayer Me mataron Una Gallina Bien Gorda Pueden Creerlo Ustedes Vente Pollo Si Quieres Me mataron Una Gallina Ayer Se Perdió La Ganancia Ahí Anda La Cuchita Del Pollo Ya Bien Gorda O sea Ando Estirando Ella Ando Haciendo Calentamiento A ver Si esta Cucha No se Cepollera Tú Si Come Plumas O Pollo Alexis Oye Perico Cómo Me Contesta Como Que Veo La Cuchita Un Poquito Renguita Yo Creo Que Si Le De Verdad Una Pedrada Como Ya Pollo Ya La Suelta Mira Ahí Están Los Patos Mira Cómo Tiraron El Maíz Allá De Seguro Fue La Cucha De La Manita De Adelante Se Mira Renguita Poquito Voy A Ponerme Unas Ojitas Para Venir A Checar Si Hay Huevos Ya Quedan Bien Poquitos Animales Mira Nene Que Tiene Maya Tirado Un Pedazo De Cebolla O Un Huevo Ese Que Está Picando La Gallina Me Dime Si Que Es Un Huevo Es Es Un Es Un Cascarón De Guajolota A Ver Voy A Ver Mira Si Pero Estoy Mirando Que Ya Está Queriendo Poner Una Gallina Hijo De La Mañanita Se Me Salieron Las Gallinas Esta Gallina La Vamos A Sacar Para Acá Hija Son Tres Guajolotas No Hombre Te van Matar Paruca Otra Vez Mataron Una Guajolota Una Gallina Vento No Vente Ya me picó Este mugrillo Guajolote Vente Para Allá Ush Ya se Hacieron Bravos Ush Se Me Aventó Pueden Creerlo Estos Igualados Muerte La Mano Ey 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 Vamos Parujares Vámonos Se Me Aventó El Guajolote Ey Vámonos Tú Para Afuera Vámonos Aleluya Vámonos Güeve Vamos Fuera Vamos Se Me Aventó Este Guajolote Esa Guajolote Se Está Comiendo Los Huevos Quiere Decir Que Esa Guajolota No Sirve Para Echar Estar Bien Grande Este Perrito Ey 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 No Me Corté Las Gallinas Estos Perritos Están Bonitos Pero Es Demasiado Necio No Para Ahorita Voy A regresar Voy A ver Ese Nido Es Es que Tengo Una Guajolota Echada Y La Otra Se Quiere Meter Me Va A Echar A Perder Los Huevos No Debe De Estar Ahí Y Se Come Los Huevos Esa Guajolota Ey Zeus La Voy A pegar Eh Son 9 15 Mi Viejito Andá Trabajando Así Que Vamos A Hacer De Comer Ya Ayer Compró Carne De Puerco Y Los Tienen Ganas De Carne De Puerco Así Que Yo Creo Que Lo Voy A Hacer Con Unos Mopalitos Unos Mopalitos Y Una Ensalada De Lechuga Según Yo Lo Saco Para Que Se Des Estre Se Quedan Bien Destresados Se Les Quita Bien El Estrés Oye Buenos Días Dijo Tu Cisterna Que Le Manda Llevar A Su Litro De Leche Cotarrito No Ha Llegado Tu Padre Llegaron Cotarrito Cotarrito A Hacer Mis Tacos De Papito Aquí Están Mire Ya Lo Hice Puré Le Puse Salita Y Poquito Pimientita Molida Ahí Está Ucha Gober Ucha 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 Gober Gober Cito Cachata 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 pueden creerlo parece que no pero cuánto que hacer sale aquí en esta casa y yo creo que en todas y eso que pollito ya había barrido aquí y limpio el corredor acá de este lado pero cuánto trabajo queda entre más le busca uno más sale que así se juntará el dinero ya fuéramos ricos la verdad pero se siente bonito cuando está limpio corte vamos a voy a almorzar ya hice la carne de puerco con los palitos y ya iba a ser tortillas pero nada más estamos de mi poquito yo así que por ahí escuché ya que pitaron y voy a comprar un kilo porque también quiero hacer taquitos de papas taquitos con papas doraditos es ya para la tarde este mire de alexis yo limpie de este lado ya los limones ya ahora sí no va a haber ni para remedio dice el dicho pero mire ya terminó toda aquella temporada y ya lleva estos más mire este arbolito todo el tiempo tiene limones gracias a dios pero a veces están bien chiquitos y este ya está limpio de este lado limpia también para la carretera porque los los que pasan en los carros tienen tontas basuras pensarán que es basurero que anduve quemando allá de este lado acá también limpie para acá de este lado esa coquena al parecer le picó como un alacrán hace un rato no podía como caminar y le dimos alexis pues le dio ajo y le puso una pluma y en la cabecita en el buche dicen que es muy bueno para la ponzoña y al parecer sí ya funcionó porque tiene como una hora que pasó y ya se vea alivianada se miraba bien troles así casi no podía caminar y ahorita se mira alegre lancerro aquí porque los animales aquellos miran un animal enfermo y sólo acaban camina se lo devoran son canijos y el gobierno está descansando él ya terminó vamos a gritarle a los guachos hasta que se vengan a comer a comer comer a comer a comer a comer ahorita van a salir todos y hay también de este lado ya limpie para acá mire muy limpiando porque se tira mucha basura no sé por qué como se paran para los carros y casi toda la mayoría lo hacemos así que para qué quejarme se siente bien estoy invitando a comer y todavía no llegan en las tortillas ya están los 11 15 este manil ya me lo voy a quitar ahí van los juegos qué gusto nos daba cuando mirábamos que empezaban a llegar los juegos para la fiesta de bejucos y pasa un señor el dueño de los juegos un señor rosales este que desde que yo estaba guacha estaba ese señor yo creo que creo que es el dueño pues de los huevos o parte no sé pero todavía existe ese señor creo que son de arcelia mira no más dios ahí van los suelos un buen trabajo qué gusto nos daba nosotros si ya trabajaban así para abajo nos daba tristeza decía ya se van los juegos como han cambiado los tiempos como han pasado los años como han pasado los años miren 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 voy a contar lo que yo hacía con mis hijos cuando ellos estaban chiquitos miren nos íbamos a los juegos a la fiesta yo los llevaba los llevaba como dos veces yo creo de ocho días que había fiesta yo creo que los llevaba como dos veces a divertirse una vez este bueno siempre que les llevábamos como han pasado los tiempos verdad y como todo va cambiando pues nos daba mi viejito mil pesos yo tenía cuatro guachos porque alexis todavía no estaba él llegó después siete años de vivir entonces me daba mil pesos y subía mis guachos a todos los juegos lo que era del niño porque antes a los niños les gustaba subirlos a los caballitos a juegos del niño ahora ya los niños chiquitos ya no quieren juegos de niños ya quieren por un juego peligroso es aburrido para ellos según por eso les digo que como han cambiado los tiempos yo los subía a los juegos a todos los juegos eso sí los subía a todos los juegos o sea una o dos veces pero bien paseados ya que se nos acababa el dinero ahora sí ya nos veníamos una vez nos pasó una cosa bien bonita muy bonita pero así más este una vez claro se ve oscuro miren lo que son las tentaciones del enemigo esa vez yo ya no tenía dinero iba con un primo mis guachis y un primo también chiquillón entonces este la señora que estaba cobrando pues siempre traen un mandil para ponerse el dinero en la bolsa entonces la señora me acuerdo bien le pagaron con un billete de a cien y agarra el billete y lo mete al mandil a la bolsa del mandil pero el dinero no cayó a la bolsa el dinero cayó abajo y que lo miro yo y lo miramos un primo al mismo tiempo y yo creo que nos pasó el pensamiento igual como diciendo ya se nos acabó el dinero y aquí estos cien pesos así piensa uno verdad y dije pues aquí hay cien pesos más pero nunca me ha alcanzado el valor de robar gracias a Dios enseñanza de mi madre que decía que no teníamos que robar ni una aguja entonces recojo yo los cien pesos y le digo a la señora mire señora se le cayeron cien pesos agarra la señora ni las gracias me dijo después dice mi primo estaba chiquito el guache dijo ni le hubiéramos dado nada dice ni las gracias nos dio dije no porque cuando uno agarra cuando uno agarra algo que sabes bien que no es tuyo no te dura nada porque dicen si no te dura lo que con tantos esfuerzos haces menos te va este a durar lo que lo que sabemos pues que no es nuestro ya nada más con la pura conciencia se queda uno y muchas veces dicen ah pues es suerte que esto pero sí le digo las tentaciones verdad nos veníamos hasta que el dinero se terminaba la verdad y esa vez que caen los cien pesos dijimos ándale pues ya cayó pero no sé si se lo regresamos a la señora pero nos daba mucho gusto la verdad nos daba oigo que me están llegando mensajes vamos a ver si es mi viejito ay esto tengo que picar la lechuga estoy comentando los frijoles vamos a bajarle poquito quien me mando mensaje vamos a ver quien me mando mensaje no es nadie de mi familia bueno y si ya vamos a hacer que les voy a mandar un mensaje ah pero no ha llegado las tortillas y luego van a querer que les haga y cuando hago tortillas calientitas come uno más así que para no comer tanto vamos a comprarlas ya hechas venida ay que lista no pero no está el que es más delicado no está y ya ni es delicado porque también se comen las tortillas de la tienda de la tortillería a veces hasta el compra como han cambiado los tiempos ay aquí está no se va a morir tampoco que paso amor mio como estamos vamos no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.